Y un grupo de adolescentes de una secundaria en Cuautitlán, en el Estado de México, protestaron contra el director de su plantel luego de que éste las acusara de provocar que los alumnos les tomaran fotos sin su consentimiento. Un grupo de más de 50 adolescentes se manifestó en las instalaciones de la secundaria técnica número 52, doctor Jaime Torres Bodet, contra el director del plantel. Las jóvenes aseguran que descubrieron que un par de alumnos de tercero tomaban fotografías sin su consentimiento a alumnas y maestras de la escuela. Una de mis compañeras vio una conversación con uno de mis compañeros en el que estaban platicando sobre esas fotos y se las estaban pasando así literalmente como si fueran juegos. Sentiríamos que una maestra la grabaron debajo de la falda, unos niños de tercero, y ese niño lo subió a una página tipo pornográfica. También de niñas que le tomaron fotos de su parte trasera. El lunes las adolescentes lo denunciaron ante autoridades de la secundaria. El director la citó en la explanada del plantel y les dirigió unas palabras que provocaron la reacción de las menores. El director nos dijo que nosotros provocábamos que ellos nos tomaran fotos. No nos hacen caso por ser alumnos. Pues los niños estaban riendo y no se lo tomaban con seriedad. Y no puedo creer que a estos niños que hicieron un delito no los expulsen. Este martes los alumnos, en su mayoría mujeres, protestaron dentro del plantel para exigir sanciones contra quienes tomaron las fotos. El director salió nuevamente a la explanada y tomó el micrófono. Los padres de familia y alumnos de la secundaria aseguran que el movimiento continuará hasta que expulsen a los niños que los agredieron y el director renuncie. Bueno, le podemos confirmar que la Secretaría de Educación Pública del Estado de México destituyó al director de esta secundaria, Oscar Soberánez. Y a propósito de estos temas y del paro nacional...